Con la participación de 11 equipos, se inició el campeonato de minifútbol, donde participan las empresas que elaboran en el Terminal Coyasuyo. La actividad se realiza por el séptimo aniversario del mencionado Terrapuerto. El campeonato deportivo, como ustedes están viendo ahora, con todas las empresas de transportes acá del Terminal Coyasuyo, inclusive dentro de eso también va a haber gincana y también lo que es participación de las mujeres, que ahí también es vole. El 19 de septiembre, el Terminal Coyasuyo, ubicado en el Distrito Alto de la Alianza, cumplirá siete años de creación institucional. Con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad entre las empresas que elaboran en ese recinto, se organizó una actividad deportiva. Este campeonato, como cada año, se lleva a cabo por el aniversario del Terminal Terrense Coyasuyo. Y este campeonato va a constar de dos grupos, con seis equipos en cada grupo. El torneo concluirá días previos al aniversario del Terminal, porque solo se jugará los miércoles. La inauguración se realizó en el campo deportivo Lorenzo Ortega. Cada uno de los jugadores debidamente uniformado juró cumplir las reglas del torneo. Los 11 equipos fueron divididos en dos grupos. La ceremonia inaugural concluyó con el desfile de los participantes. Acto seguido, se iniciaron los partidos, donde los jugadores demostraron su talento con la pelota.